¡SUSCRIBETE! Y dando la vuelta, la vuelta, perdón A la crepe Bueno gente, estamos en este pedazo de juego Tenemos nuevos códigos, vamos a ir a por ellos Pero como siempre, lo primerísimo de todo Luchamos y lo segundo, ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo like Al vídeo, suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme, oh, nueva Sartén Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, Tillo? Pues para que os unáis Con Tillo, el braz y corto Que me ha pasado en los brazos Chicos Bueno gente, tenemos un montón de códigos ¿Dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues fácil y sencillo Porque tenemos que ir a códigos, ¿vale? Al simbolito del ok Y que os voy señalando, ahí está Le pinchamos, perfecto Y aquí ponemos esos super códigos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno, y el primer código, aquí le tenemos Este X for 4K likes No sé si lo he dicho bien, todo en minúsculas Todo juntito, el 4 por medio Y ojo con este código Y un código que nos da otra poción D por 2 de pancaque Pancaque a la 1 Pancaque a las 2 Y pancaque a las 3 ¡Ojo! Ahí está, perfectísimo Por una poción de por 2 de pancaques Madre mía, yo creo que es mejor llamarlo Krebs Y vamos a por el siguiente Bueno, y uno K likes Ojo con uno K likes Porque nos va a dar una poción La que nos falta Una poción de la suerte Así que lo copiamos Lo canjeamos Y le damos en 3 3, 2, 1 Ahí está, perfecto Una poción de la suerte Y vamos a por el siguiente Kodi Kitillo Y el siguiente Kodi Kitillo UPD Kode 1 Y ojo con este código Porque nos vuelve a dar otra poción más De por 2 de victorias Lo copiamos Y Reden Que te quiero Reden ¡Ujo! Ahí está, perfecto Una poción de victorias Y vamos a por más Bueno, y un código Que nos va a dar victorias del tirón ¡Ojo! Relays Como no Y nos va a dar 25 victorias Código fácil Todo en minúsculas Y lo canjeamos Dame esas 25 victoriazas Y... Oh, creía que no me lo daba, chicos Ha tardado un poquito Perfecto 25 victorias más Se agradece Y vamos a por el siguiente Bueno, y ojo Porque aquí tenemos Relays Pa' aburrir Relays 1 Ojo con Relays 1 Porque nos va a dar también Otra poción de pancaque Pancaque Poción A la 1 A la 7 Y a las 8 Y... Ahí está Poción de pancaques Perfectísimo Y vamos A por más Y tenemos Relays Pa' aburrir Que tenemos El Relays 2 Y un código Que nos vuelve a dar Otra poción De La suerte 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 a la 1 A las 2 Y damilu, damilu Dalos Luu Ahí está, chicos Poción de suerte Perfectísimo Y vamos a por el Siguiente Codigazo Bueno, y el siguiente Codigazo Ojo con Relays 3 Porque nos da Otra poción De victorias Relays 3 A la 1 A las 7 Y a las 23 Ahí está Hemos recibido Otra poción De victorias Y ahora sí que sí Amigos míos Amigas mías Vamos a ir a por el Siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Pegarle like al vídeo Si queréis más códigos Aquí De dar la vuelta A la tortilla Vamos A por él Bueno Y este código Ojo con Der X3 M4 F Y Porque nos va a dar Ojo Un dragón azul Una mascota Dragón azul Increíble Pero Creo que tenéis que tener El código de verificación De discord Del creador del juego Así que yo creo que No me lo va a canjear Si vosotros estéis metidos En el discord del juego Os canjeará Y al tío le dirá Que Ahí está chicos El código no existe ¿Por qué? Porque tenéis que estar metidos En el discord O algo De eso Así que Nos vamos a despedir Dando la vuelta A la tortilla Bueno gente Pues espero que se hayan venido Los códigos Y en este pedazo de juego Nos despedimos Con un saludo enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poder No Si Si Me tengo que llevar La nueva sartén Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En El Próximo Vídeo Adiós Adiós No gano Chau Adiós Vídeo 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 Gracias.